Hola, hoy canto la canción de No Importa qué Hueva, comentamos. No importa qué hueva si estoy cerca de ti, na, 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 na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte, enfadarte y reírme aunque no te entiendes, no puedes oír Déjame ni un segundo de querer, y te modifica que lo sepa bien Pero no ves lo que te doy, es lo que te doy, pero te sé Y ahora mira niña, escúchame No importa que mueva, estoy cerca de ti Me habías encubierto con niños cuando tú estás junto a mí Si es nieve o si truena, estoy cerca de ti Na 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 na